Recibimos otro camión en el espacio Punto Limpio que viene a llevar todo ese material que se recicla, aquello que comienza en el hogar, en las viviendas de cada uno de los vecinos, que continúa en el espacio Punto Limpio, separando, y que tiene como disposición final aquellas empresas que se dedican al reciclado de esos materiales. Bueno, hoy logramos que definitivamente puedan salir de nuestro pueblo 22 toneladas de este material reciclado, tanto de cartón, de plástico, de film, que puede ser utilizado, reutilizado, y esto se suma a otro envío que habíamos hecho allá por enero o por febrero de otras 20 toneladas de este mismo material, de vidrios también, que se va sumando. Así que bueno, alentar a todos los vecinos a que sigan realizando esta tarea que es muy importante, sumamente importante, de la separación en origen, que por lo menos nos separen todo lo que es seco de húmedo. Lo seco sería cartón, plástico y vidrio de lo húmedo, para que después en el punto limpio los chicos puedan hacer la separación final, armar estos fardos que armamos de 200, 250 kilos aproximadamente, y que eso después es llevado a las empresas en donde reciclan ese material. Estamos hablando de la economía circular, que se llama, ¿no? Que es que todo se va retroalimentando, pero tiene que salir desde el trabajo que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vivienda, con esa primera acción de reciclado, de separación. A eso después se le suma el retiro diferenciado de cada uno de esos elementos, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, que se hace el retiro de lo seco por la mañana y de lo húmedo por la tarde. Llega hasta el punto limpio, se separa allí, y bueno, y es comercializado después para que siga la cadena de producción. Pero sí, eso ha hecho incrementar la gente que tenemos trabajando actualmente en este espacio, tanto como en la recolección domiciliaria. Y bueno, la idea también es ampliar los espacios que tienen nuestros vecinos para llevar esos elementos de sus viviendas hacia las plazas, en donde hoy tenemos los contenedores, que también sirven para hacer esa separación. La idea es continuar con esto y poder llegar a esa meta en donde todos los vecinos puedan reciclar y, por supuesto, aumentar esa cantidad de material que se recicla.